Ahí está la famosa captura de pantalla, esta conversación WhatsApp, donde supuestamente hay una agresión sexual. En realidad uno lo lee y dice, sí, está clarísimo, miren ustedes lo que dice, hola, ya en la camita, ¿cómo va esa delantera? ¿Estás sola? Aquí el tema es que no sabemos ni qué congresista es el que supuestamente escribió esto, que verdaderamente, repito, es escandaloso, no se justifica por ningún lugar, pero no sabemos a quién culpar, a quién señalar, ni siquiera el procurador del parlamento, ni siquiera, ojo, la presidenta de la comisión de ética, sabe el nombre y la identidad de la persona que le escribe de esta manera a una periodista y tampoco sabemos de qué periodista estaríamos hablando, porque es un colega también el que publica esto hace dos días aproximadamente en sus redes sociales y dice, miren ustedes como un congresista muy conocido conversa con una colega, no voy a revelar las identidades porque así me lo ha pedido la víctima, pero hago esto público. Ahora lo que le están pidiendo a este chico periodista, Erick Sánchez, es que por favor ayude a que diga primero el nombre del padre de la patria, del parlamentario y después ayudarlo por supuesto a que le dé la confianza y la seguridad a la amiga para poder mantener su nombre en reserva, pero adelantar las investigaciones, porque el propio presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverde, ha dicho, esto es tremendo, apenas sepamos de quién se trata vamos a iniciar un proceso aquí en el legislativo para poder desaforarlo, desaforarlo, es decir, espectorarlo, ya nada de suspensión de 120 días, que es el castigo más fuerte que da la Comisión de Ética, sino sacarlo para siempre, pero mientras tanto estamos en realidad en la nebulosa, porque no hay denunciante con nombre y apellido, con cara y tampoco hay denunciado, pero sin embargo hay mucha polémica, hay mucha controversia, porque basta leer lo que uno puede observar, ahí está la conversación, aquí en realidad, no, aquí, ahí está, sí, perfecto, para determinar que si efectivamente esto es una conversación, por más amigos que puedan ser un periodista y un político, no es el nivel de conversación, más aún cuando ella responde y pone signos de interrogación, como decir, a mí me está hablando de esta manera, o sea, se pasa, ¿no? Pero qué congresista no se pasa, miren ustedes, Mamani, López Vilela, ahí están, castigados, pero van a regresar, a pesar de sus fechorías, por supuesto que sí, López Vilela es el congresista que agredió a Paloma Noceda, y ella, hoy día conversaba con ella temprano y me decía, claro que estoy indignada, porque esto me recuerda, por supuesto, a lo que yo viví, e increíblemente hay parlamentarias mujeres que son tan machistas que terminan, ¿no?, blindando, protegiendo al agresor y dándole la espalda a otra mujer, Paloma Noceda va a estar con nosotros conversando más adelante sobre este tema y lo que se viene en el Parlamento. Tenemos un programa, señores, nos quedamos, como siempre, hasta las ocho y media de la noche, y lo que viene a continuación son los titulares. En realidad, un resumen de lo que tenemos hoy en 90 Central. Bienvenidos. A ver, una banda de delincuentes, miren ustedes, ingresó a una agencia bancaria en un centro comercial de Chorrillos, de Chorrillos, muy conocido, y dejaron herido al vigilante del local y huyeron en una camioneta robada. Todo esto luego de una persecución. Cuatro eran los ladrones, dos fueron detenidos y ahora mismo se está llevando a cabo una investigación. Además, después de tanta crítica, el presidente de la República reculó, hizo la de Michael Jackson y dijo, No, no, yo regreso a Perú antes. Mañana vuelve de su gira por Europa el presidente Martín Vizcarra, y no el domingo como estaba previsto. A ver, cuatro años, cuatro años después de la caída de Gerald Oropesa, recuerdan ustedes, uno de los narcotraficantes más peligrosos de nuestro país, cayó, por fin, Brian Camps. ¿Quién es Brian Camps? Se preguntarán ustedes. El cajero, pieza clave en toda esta red delictiva que Oropesa creó para poder llevar y sacar. Droga al extranjero. Viene mañana. La extradición ya está en su fase final y a partir entonces de mañana viernes, estará respondiendo a las autoridades peruanas, pero por supuesto, en prisión. Hoy es jueves. Los temas más comentados en las redes sociales son chorríos por este asalto a una agencia bancaria a plena luz del día, en un momento donde muchas personas aprovechan para ir a hacer algún tipo de transacción al banco, comprar algo en un centro comercial. Jorge del Castillo. A ver, esto también ha generado revuelo en el Congreso de la República. Se supo que un asesor suyo también trabajaba con el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri. Lo que dice Jorge del Castillo es que nunca se había enterado y que apenas salió esta denuncia en el diario Perú 21, lo primero que hizo fue pedirle a su asesor que diera un paso al costado. Lo sacó. Y Renato Tapia, su equipo, a ver, clasificó a la gran final de la Copa de Holanda. Estos entonces son, señores, los temas más comentados en Facebook, Twitter e Instagram. Siete en punto. Vamos a desarrollar entonces las historias más importantes hasta esta hora de la noche. Empezamos con lo que sucedió en Chorrillo. Estamos hablando, además, de uno de los centros comerciales más grandes y que, por lo tanto, cuentan con mayor seguridad. Pero esto a los delincuentes, está clarísimo, lo van a ver, les importó tres pepinos, entran al local de Interbank, reducen al agente, al vigilante, es más, él ha quedado herido, y ingresan al banco a robar. ¿Ok? Eran cuatro, cuatro. De los cuatro, dos lograron ser detenidos porque tampoco es fácil salir de un centro comercial después de haber cometido, evidentemente, un delito. Y los otros dos logran huir en una camioneta que ya los estaba esperando porque todo esto había sido previamente, claro que sí, organizado, preparado para poder llegar al objetivo que era asaltar el banco. Miren ustedes lo que pasó, la primera nota tiene que ver con el hecho en sí. Y luego tenemos las imágenes de las cámaras de seguridad de este local del Interbank, repito, del centro comercial Small Plaza, no, Small Plaza Sur, efectivamente, de Chorrillos, donde se muestra minuto a minuto lo que sucedió. Vamos primero con este informe que cuenta de este nuevo asalto. Yo solo vi a una persona encapuchada, y ni bien lo vi y me tiré al piso, más nada, de ella no vi más, no vi más por temor, ¿no?, porque me puede pasar algo. La verdad que yo lo que vi fue el arma en la cabeza de mi amigo, y yo me tiré allá al piso allá, pero eran grandotes, era así, agarrado, robusto el chico. Sembraron el terror y la zozobra al perpetrar el asalto y robo de una agencia bancaria en el interior de este conocido centro comercial de Chorrillos. Los sujetos tenían todo planeado, redujeron al vigilante del banco y bajo la modalidad del cajoneo se hicieron con el botín. La agencia estaba llena de trabajadores y clientes. Fue por esta puerta que ingresaron los delincuentes para atacar esta agencia bancaria que no se encuentra muy distante. Las cámaras de seguridad registraron cada uno de sus movimientos hasta el momento de su fuga, lugar por el que también ingresaron. Y los delincuentes llegaron hasta este lugar, a la parte posterior del centro comercial, un lugar utilizado también como estacionamiento. Manejaron su camioneta hasta este sitio, al costado de esta pared, donde tiene un cerco eléctrico inoperativo. En el interior de la camioneta han encontrado lo que es botellas de cerveza y aperitos de criminalística están analizándolo todo. La policía puso en acción el plan cerco. Cerca a la avenida Las Gaviotas capturó a un sospechoso y en los alrededores del centro comercial a quien habría ayudado a escapar a la banda. En estos momentos estamos acá en la cuadra 1 de los Faisanes, se acaba de capturar a este vehículo con uno de los delincuentes a su interior. Este responde al nombre de Juan Elías Quispe Ramírez, de 26 años de edad. En el interior del vehículo también se ha encontrado munición de arma de fuego de calibre 9 milímetros Parabellum de uso militar y policial. En el vehículo intervenido, este sujeto tenía municiones. Sí, efectivamente tiene antecedentes de robo del 25 de junio del 2018. Prascendió que el vigilante herido se encuentra fuera de peligro. Aún se desconoce el monto que los ladrones sustrajeron. Dos sujetos fueron capturados tras este hecho. La policía indica que solo es cuestión de tiempo para la captura del resto de esta banda. Y miren la hora, ni siquiera era el mediodía, era muy temprano. Uno ingresan con una camioneta, además, sumamente llamativa, enorme, polarizada y dos logran huir. Ahora, de lo que se trata, ya no es del trabajo de la policía, ojo, porque ya capturaron a dos de los cuatro ladrones. Ahora la Fiscalía y el Ministerio Público tienen que ponerlos contra la pared hasta que digan la verdad y den todos los elementos que se necesitan para capturar a los otros dos. Porque, obviamente, por el número de delincuentes estamos hablando de una banda. De una banda que, además, podría tener tentáculos más integrantes que operan de la misma manera en otros puntos de Lima y también del país. Pero, claro, lo que sucede y lo que genera tanta indignación muchas veces en la policía es que ellos hacen sus trabajos, van, empieza un operativo, van con una persecución detrás de los ladrones exponiendo sus vidas. Y, de pronto, claro, cuando llega la Fiscalía y el Ministerio Público el caso, el expediente, la investigación preliminar que se abre en una dependencia policial, el fiscal que tiene el caso dice, a ver, vamos, ah, sí, pero no tiene antecedentes. No, hay que dejarlos, no tenemos mayores elementos probatorios. Yo digo, ¿qué más elementos probatorios que los videos? Hoy en día la tecnología, justamente, permite ver las caras, los rostros de estos ladrones que, en este caso, se usaron pasamontañas. Pero, en la mayoría de los robos, entran hasta sin gorrita. Es facilísimo, con un acercamiento, ver los rostros. Ahora, si bien podría ser complicado identificarlos porque tienen la cara cubierta, hay dos que han sido detenidos. No hay mucho trabajo por parte de la Fiscalía en hacer, ¿eh? Lo que falta, obviamente, y lo que esperamos que haya, es voluntad. Vamos con el reportaje que habla de los videos, de todo lo que se observa en esto que fue registrado por las cámaras de seguridad. Adelante. 11 y 55 de la mañana. Una lujosa camioneta negra se estaciona en un conocido centro comercial en Chorrillos. De pronto, tres delincuentes encapuchados descienden del vehículo e ingresan rápidamente al mall. Observe bien. Uno de ellos lleva un maletín conteniendo lo que parece ser un arma de largo alcance. Un hombre que caminaba junto a su hijo ve a los zampones. Aterrado, acelera el paso y se dirige en otra dirección. Mientras que el chofer de la camioneta retrocede y se estaciona. Los tres delincuentes ingresan directamente a un banco y desatan el terror. Los clientes que se encontraban en la entrada corren despavoridos. Los dos ladrones saltan las ventanillas y reducen a los trabajadores y al vigilante para perpetrar el robo. Mientras que el otro delincuente espera en la entrada. Una mujer que pasaba por el lugar ve el asalto y se aleja. En menos de un minuto, los zampones obtienen el botín y huyen ante la mirada de este hombre. Posiblemente ahí sí planificaba porque han tenido que ver exactamente la dimensión del cerco para poder pasar. Y al otro lado de la calle, de la pared, estaba esperando otro vehículo, aparentemente con el motor encendido para que se vea la altura. Ellos dejaron este vehículo estacionado, bajaron el vehículo y subieron sobre el vehículo para poder saltar el cerco. El agente de seguridad de la entidad bancaria quedó herido luego que, según testigos, uno de los zampones lo golpeara con la pistola. De inmediato, el guardia fue atendido por los paramédicos y los vigilantes del centro comercial para luego ser trasladado a la clínica más cercana. Esto sucedió a las 11 y con 54 minutos. Ahí está además la hora en el video que queda registrado. Y tiempo después, a las 3, 3 y media, un nuevo asalto en surco. ¿Qué sucedió? A ver, dos marcas, dos ladrones en una moto lineal, empiezan a seguir a un hombre que estaba ingresando a un banco para retirar dinero. Le roban, lo asaltan, se llevan 10 mil dólares. Y cuando estaban huyendo, una persona de civil, una persona que de pronto ve ese hecho delictivo, dice, ah, de ninguna manera voy a ayudar, saca su arma porque tenía, obviamente, permiso para portar un revólver y dispara contra uno de los delincuentes, que es justamente el que estamos viendo en este video. El otro, con los 10 mil dólares, logra huir. Todo esto a plena luz del día también en el distrito de Surco, donde además hay muchísima gente. Y en estas avenidas, para ser específica, como lo están viendo, hay un tránsito muy fluido durante el día, la tarde, la noche. Hay mucha gente, muchos locales comerciales, pero a los ladrones esto cada vez les importa menos. Diana Pozo está en Surco, justamente en el lugar donde se suscitó este hecho. Ya lo estamos viendo con la información que nos va a permitir poder tener mucho más claro este nuevo caso de asalto. Diana Pozo, ¿cómo está? Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Arturo Terraza Sánchez es el nombre del sujeto que fue intervenido por personal de Serenazgo y luego por la policía, luego de haber participado de un asalto a un empresario. La suma que tú mencionas, 10 mil dólares. 10 mil dólares que cabe precisar, este empresario llevaba un sobre amarillo. Se había retirado solo minutos antes de una agencia bancaria que se ubica en la misma avenida Primavera, cuadra 10, para ser exactos, y avanza por la avenida Procursores. Entonces, habrá caminado aproximadamente unos 200 metros cuando es interceptado por esos dos delincuentes que iban a mordo de una motocicleta. Ahora, lo que tú puedes apreciar, Juliana, es el trabajo de la policía porque las diligencias continúan. Y es que este asalto se produce a solo metros, nada más, de un puesto de videovigilancia de la Municipalidad de Surco, por razón por la cual los impactos que realizó esa tercera persona, se dice que estaba a bordo de una combi y que al ver el asalto, pues saca su arma y dispara contra los delincuentes, impactaron también en este puesto de videovigilancia. Producto de ello, vemos algunas lunas rotas y por ello, personal de criminalística y los peritos también de la policía están trabajando en recabar huellas y, por supuesto, también recoger cualquier información que sea vital para poder identificar al otro delincuente que sí termina fugando. Nosotros hemos obtenido, incluso, Juliana, cámaras de seguridad donde se observa que esta avenida Morro Solar es la ruta de escape de estos delincuentes y que incluso uno de ellos ya está venido. Y los disparos provienen de dónde? De la avenida Procursores. Desde una esquina donde vas a ver toda una construcción más o menos desde ahí. A Dios gracias, Juliana, no pasó ninguna persona por aquí o algún transeúnte que pudo haber de repente sido víctima de esta bala perdida porque aproximadamente se habrán escuchado, nos comentan, entre tres a cuatro disparos que se han registrado, al menos en esta zona. Diana, y una pregunta, ¿qué se sabe del civil? El que, según nos has contado, sí sabíamos que efectivamente una persona que nada tenía que ver con este suceso, de pronto ve la escena, saca su revólver y dispara hiriendo a uno de los ladrones. ¿Se ha logrado identificar? ¿Ha sido trasladado a una dependencia policial para rendir su manifestación? ¿Qué se sabe de él? Sí, el empresario es identificado, por seguridad no vamos a dar su... No vamos a dar su nombre, pero él está en la comisaría de Chacaría, así es. Continuando con las diligencias, posterior a ello va a pasar a la de Pincris Surco para ya continuar con la diligencia. El caso está, el ileso no tiene ninguna herida, afortunadamente, lo que sí es el daño en este caso económico, pues no, la pérdida de 10 mil dólares. Y ahí, mira, aprecias los impactos de bala, ¿no? Que ha terminado por destrozar toda esta luna aquí, la otra de este lado también, acá está el otro impacto de bala, que están siendo ahorita mismo investigados por personal de la policía. La distancia aproximada de los disparos, Juliana, yo calculo desde donde se encuentra el otro vehículo policial, porque aproximadamente desde ahí vinieron los disparos, es unos 20 metros de distancia. El robo se produce ahí mismo. Ahora, lo que la policía tiene que trabajar también es identificar a la persona que disparó, porque esta persona dispara y simplemente se retira del lugar, cosa que también es extraño porque generalmente cuando uno participa de uno de estos hechos, así en este caso, no tenga nada que ver o haya realizado el disparo por ayudar, bueno, también tiene que estar en estas diligencias y sobre todo ser identificado, por eso están revisando incluso algunas cámaras de seguridad. Mira, sí, es alucinante, Diana, mientras tú hablas, te escuchamos, claro, observamos las imágenes que nos transmite tu equipo en vivo y en directo, y mírala ahora, claro, eso la apunta, 7 con 11, pero justamente en precursores siempre hay tránsito, siempre hay gente, siempre hay transeúntes, en realidad es casi un milagro el hecho de estar hablando de una situación donde solamente resultó herido uno de los ladrones, porque verdaderamente con la cantidad de balas que terminaron impactándose en esta cabina de vigilancia, cualquier persona pudo haber resultado también herida sin tener absolutamente nada que ver en el lío. Muchísimas gracias, Diana, por informarnos desde Surco. Y seguimos en alerta, o como lo diría el presidente de la República, en una emergencia controlada, muy controlada, pero al final retrocedió y ya no regresa el domingo de su gira por Europa, sino mañana viernes. La ola de críticas ha sido bastante fuerte y me he sumado, sin ningún problema, porque considero que no era el momento de viajar. Uno no es que esté en contra del trabajo diplomático que tiene que realizar un jefe de Estado, al contrario, si esto mañana puede traer nuevos convenios que se puedan firmar de manera bilateral con algún otro país, si esto puede ayudar que las relaciones con países de Europa pueda favorecernos de una u otra manera, todo bien, pero en un momento donde se presentan huaicos en el sur, deja de llover en el sur, empieza en el norte, después en el centro, después el oriente, o sea, estamos hablando, por supuesto, de una situación peligrosa. Quizás aquí en Lima no nos damos mucho cuenta de la verdadera dimensión de esto de los huaicos, de las quebradas activadas, del desborde de los ríos, y todas las cosas que obviamente están sucediendo en todo el país, a norte, sur, centro, oriente, en fin. Pero hay que comunicar, hay que contarle al público lo que pasa y obviamente el presidente y sus ministros tienen que estar pendientes de lo que también está sucediendo. En este caso, con este gobierno, todos los ministros tienen a su cargo algunas regiones, ¿no? Así lo dispuso Vizcarra antes de irse. Pero la cabeza del Ejecutivo es él, no debió, repito, viajar. Pero en fin, de eso hablamos luego, ¿les parece? Ahora vamos a ver cómo están las cosas, justamente en provincias. Miren lo que sucedió con una pareja de esposos, esto es ser piña realmente, pero también es cierto que le puede pasar a cualquiera, cuando te toca, te toca, más aún si estás en medio del peligro. Ellos se estaban trasladando en un vehículo, iban de Ayacucho a Huancayo y de pronto una roca enorme, gigante, se desprende de un cerro y los dos mueren aplazados en su camioneta. Tenemos la nota. Haciendo uso de barretas, los bomberos intentaban sacar de entre los fierros retorcidos a una pareja de esposos. Y es que cuando viajaban de Ayacucho a Huancayo junto a su familia, una roca de gran dimensión se desprendió de un cerro y cayó sobre la camioneta a la altura del kilómetro 242 de la carretera central, como consecuencia de las intensas lluvias registradas al interior de nuestro país. La roca dejó la parte posterior del vehículo destrozada y acabó con la vida de la pareja. Rosa Cárdenas Santos, quien tenía siete meses de embarazo, y su esposo fallecieron instantáneamente. Ellos dejan en la orfandad a dos niños de 11 meses y 7 años, ustedes también viajaban en el vehículo y se salvaron de milagro. El copiloto y el chofer sobrevivieron. Según manifestó el conductor, el tránsito se detuvo porque dos camiones se encontraron en la angosta vía. No se daban pases, nosotros estábamos subiendo y él estaba bajando, no nos daban pases. ¿Y en ese momento caen? Y en ese momento caen. ¿Usted sentía que caían las rocas? No. ¿Nada? No, sorpresivo. Sorpresivo. Tras el siniestro, la camioneta fue trasladada a la comisaría, donde lograron retirar los cadáveres. No podíamos sacar a los obsesos del vehículo. Eso ha sido por medidas de precaución, ya que estaba ocasionando disturbios en la vía pública, que es la carretera central a Oroya de Ayacucho. Junto a los dos sobrevivientes de este trágico accidente, los niños fueron evacuados al centro de salud Los Quichuas. Desde aquí fueron dados de alta, permanecen internados, pues aún no han podido contactar a sus familiares. Ahí está. Esto sucede en la sierra y, mientras tanto, por poner un ejemplo de lo que van a ver en el siguiente informe, que lo que hace es reunir situaciones parecidas que se están viviendo en otros puntos del país, las fuertes lluvias terminaron por romper, destruir, literalmente, un tramo de la carretera interoceánica en el tramo Cusco-Puerto-Maldonado. Eso y mucho más en la nota que viene a continuación. Vamos. Partida por la mitad, este es el estado en el que quedó la carretera interoceánica que va de Cusco a Madre de Dios. Producto de las fuertes lluvias, la crecida del río Arasa provocó la socavación en parte de la vía del tramo 2, a la altura del kilómetro 155. Varios pobladores tuvieron que arriesgar sus vidas para pasar de un lugar a otro a través de un camino de trocha improvisado. Por ejemplo, desde el cerro, pasando por... Mientras que en Huancavelica, bomberos y autoridades solo pudieron encontrar parte de una de las extremidades inferiores de Robert Pari Castro, el operador de maquinaria pesada que murió tras ser arrastrado por un huaico mientras realizaba tareas de limpieza. Y en Jauja, así quedó el hospital Domingo o La Begoya, luego de que una lluvia torrencial causara daños en varios de sus ambientes. Fueron los propios médicos y enfermeras quienes trataron de rescatar los enseres de este centro de salud. Las fuertes precipitaciones también han provocado la inundación de varias viviendas en diversos sectores del centro de Jauja. Y todo esto sumado, por supuesto, al calor infernal que se vive. Es increíble, no solamente por la temperatura, que está muy elevada, sino por la sensación térmica. Claro, 30 grados, 31 grados, pero al menos en Lima sientes que estuvieras en 40 grados. Es terrible realmente, porque además ni siquiera estamos acostumbrados a este nivel de calor. Y eso que hay quienes tenemos la suerte, por ejemplo, de conducir un vehículo o transportarnos en un taxi que pueda tener aire acondicionado. ¿Qué pasa con la gente que usa el transporte público, los buses del Metropolitano? Se han quejado con muchísima razón durante mucho tiempo diciendo, oigan, en calor nos sofocamos. Encima que vamos todos ahí como si fuéramos sardinas en una lata, pegaditos. El calor hace que no podamos ni respirar verdaderamente. Se pusieron sobre la mesa diferentes alternativas para tratar de ponerle literalmente paños fríos a este asunto. Y se dijo, a ver, ¿por qué no aire acondicionado? ¿Ustedes se imaginan lo que representaría en plata instalar equipos de aire acondicionado en cada uno de los buses del Metropolitano? No, impagable. Porque además eso haría que los pasajes se eleven muchísimo y que vas a terminar pagando cinco o seis soles por movilizarte de un lugar a otro y para ponerle algo de dinero a tu tarjeta que te pueda servir para toda la semana, ¿cuánto vas a gastar? ¿100, 120 soles? Es imposible por donde se le vea. Diferente hubiese sido que en la época de Castañeda se haya tenido algún tipo de visión a mediano plazo, ¿no? Y se hubiesen adquirido estos buses con el servicio de aire acondicionado que como sucede en muchos países del mundo. Pero ya no se hizo. Entonces ahora es lo que tenemos y sobre eso es que hay que tratar de darle una solución a los pasajeros. ¿Qué ha pasado? Han colocado unos mecanismos de ventilación, tres por cada bus. Y lo que viene ahorita es una nota que muestra cómo es que estos buses van a empezar a operar para tratar por lo menos de bajar un poco esta sensación que realmente desespera. Vamos con la nota. Los veranos dentro de los buses del Metropolitano nos hacen sudar la gota gorda, la falta de aire y la multitud apretada hace de este vehículo. Un horno. Un horno. Es insoportable. Como uno le suda la cara a todo. Horrible, horrible. La gente se ahoga, está sudando adentro. Por ello, ProTransporte lanzará un nuevo sistema de ventilación para los usuarios. Ustedes van a poder observar mi cabello como se mueve un poquito cuando es por el sistema de ventilación que han implementado en los buses del Metropolitano y que aún se encuentran a prueba. Los cuatro operadores del Metropolitano presentaron opciones de ventilación mecánica y dos de ellas fueron las elegidas. Una es el sistema de ocho orificios que bota aire frío y la otra son estos ventiladores rectangulares. Habrá tres por cada bus ubicados en el techo. Además, extractores en la parte posterior para botar el aire caliente y un conjunto de captadores de aire natural de fibra de vidrio. Este difusor que es un elemento muy sencillo esto lo vamos a tener próximamente ya en el próximo mes nosotros vamos a tener el 80% de los buses ya equipados con este sistema. De todas maneras van a permitir una sensación de frescura dentro del interior de vehículos mucho mayor. La idea es reducir la sensación de calor entre 3 y 4 grados Celsius y para eso se invertirá hasta 18 mil soles por cada vehículo que saldrán del fondo de contingencia del Metropolitano y ojo no afectará el precio del pasaje. El detalle es que los buses estarán completamente listos en mayo de este año. La parte eléctrica probablemente sí va a tardar probablemente unos tres meses porque tenemos primero que importar los ventiladores y lo que es la colocación es un proceso más lento. Al momento la nueva gestión ha definido 35 medidas de mejora para el servicio del bus del Metropolitano. Y la noticia política hoy jueves no tiene que ver con lo del Metropolitano porque aquí en realidad ya no hay nada controversial al contrario hay una solución que por lo menos va a ayudar en algo. Lo que sí les vamos a preguntar es esto que tiene que ver con el aumento de denuncias por acoso sexual. Recordemos que ya la legislación ha cambiado y ahora hostigar a una persona acosarla perseguirla también es un delito y en el Congreso de la República hay un caso que se está por develar todavía no sabemos quién es la denunciante quién es el supuesto congresista que le habría escrito estas barbaridades vía WhatsApp a una colega periodista pero nos lleva a plantearles esta pregunta para decirles a ver qué debe hacerse para acabar con el acoso sexual si como les estaba contando ya hay una ley que habla justamente de estas figuras que son reconocidas como delitos y que por lo tanto tienen pena efectiva de cárcel. En instantes voy a estar aquí con la congresista Paloma Noceda quien el año pasado denunció a un colega de su ex bancada Fuerza Popular de tocamientos indebidos y esto nos va a permitir contextualizar lo que está sucediendo ahora mismo en el legislativo mientras tanto leo sus respuestas aquellas que me envían a través del Facebook Live y la Tierra Noticias estamos en todo momento en vivo aquí mientras estamos en televisión en simultáneo y también cuando nos vamos a la publicidad que me quedo hablando con ustedes lo que viene a continuación justamente es el corte cuando regresemos Daniel Saraberry hablando de los chats el presidente del Congreso ha pedido a la periodista que ha participado en esta conversación que tanto le ha indignado y molestado que por favor diga cuál es el nombre del padre de la patria a qué bancada pertenece y además tras recibir fuertes críticas porque muchos le han dado con palo el presidente de la República Martín Vizcarra adelanta su viaje de regresa de la gira europea ya no el domingo sino mañana viernes volvemos con eso más a ver seguimos aquí señores en 90 central y hay un caso que ha generado mucha controversia conmoción no solamente en el Congreso de la República sino en las redes sociales la opinión pública habla sobre el tema porque estaríamos obviamente refiriéndonos a un nuevo caso de acoso sexual de una manera además nauseabunda no hay una captura de pantalla que se ha viralizado donde aparece una conversación entre dos personas alguien que le dice hola amigo a quien sería un congresista de la República y ese supuesto parlamentario responde diciéndole hola estás en la camita y la delantera cómo va y otras bajezas que ustedes van a ver y leer en la nota que viene a continuación lo cierto es que la persona que publica esta información es un chico que se llama Erick Sánchez que es periodista del diario Expreso y él lo que cuenta es que una amiga de él periodista también le comentó lo que le estaba sucediendo con este político y le dijo oye dame tu celular capturemos la pantalla y yo esto lo voy a publicar creyendo que sin ningún problema ella dependiendo por supuesto de la repercusión esto tuvo mucho eco saldría a decir me pasó a mí pero ahí al final según lo ha contado el propio Erick Sánchez recula se arrepiente y dice no me muero de miedo que la gente sepa que soy yo porque pueden haber represalias me estaría enfrentando a un político por lo tanto ahora mismo no se sabe quién es la periodista que ha sido agredida a través de esta conversación whatsapp y tampoco conocemos la identidad del supuesto parlamentario ni siquiera de qué bancada es pero hasta el propio presidente del congreso Bañez Salabergia salió a decir esto es terrible tenemos que conocer por lo menos el nombre del congresista que se atreve a hablarle así a una mujer y si eso sucede apenas pase vamos a iniciar un proceso para desaforar a este mal parlamentario una situación muy parecida vivió la congresista Paloma Noceda ante fuerza popular hoy acción popular y con ella voy a conversar luego de esta nota que le va a explicar mejor lo que ha pasado y lo que está sucediendo ahora mismo a raíz de esta denuncia vamos no podemos permitir que exista ese tipo de gente de esa calaña aquí en esta institución esta fue la reacción del presidente del congreso Daniel Salaberg tras revelarse la denuncia de un supuesto acoso sexual por parte de un parlamentario contra una periodista sin embargo al conocer que la víctima no pretende hacer pública la denuncia Salaberg le aseguró toda la ayuda necesaria mi mensaje es a la víctima que no tenga miedo que lo mejor en estos casos es hacer la denuncia como presidente del congreso le digo que va a tener todo el respaldo de esta institución es un hecho gravísimo no se puede permitir el acoso el acoso es delito el periodista Eric Sánchez fue quien reveló el delicado caso publicando extractos de conversaciones que habrían sostenido el congresista y su víctima se trata de mensajes oxenos que la periodista rechaza sorprendida usted tiene que ayudarnos a hacer entrar en razón a esta persona a este periodista que no puede estar apañando ni blindando a delincuentes que diga el nombre para que nosotros podamos actuar estoy seguro que con las pruebas y con el testimonio de la víctima esa persona quedará fuera inmediatamente del congreso el caso fue enérgicamente condenado por congresistas de diversas bancadas hay que denunciar que actos o situaciones como estas sé que es duro sé que es difícil no necesito conocerla para solidarizarme con ella yo lamento que esto ocurra en el congreso pero habría que conocer más en este tipo de cosas ya cuando ha trascendido públicamente lo pertinente es que las cosas se sepan uno de los rumores dicen que podría ser una profesional del periodismo pero trabajadora del parlamento si eso fuera real también decirle que la modificación de la ley sobre hostigamiento laboral permite que la mujer que denuncia hostigamiento sexual dentro del trabajo tenga seguridad para el no despido la comisión de la mujer pidió no revictimizar a la persona que sufrió el acoso yo exhorto al parlamentario que haya cometido este acto se haga responsable de sus actos valga la redundancia y de la cara hay que investigarlo y sancionarlo también como parlamentaria además me llena de vergüenza porque saber que un colega nuestro alguien que tiene la responsabilidad por la ciudadanía de representar a todos los peruanos no le importa incurrir en un hecho de agresión contra una mujer que ejerce su profesión ante la exhortación del procurador del congreso y distintos parlamentarios el periodista Erick Sánchez dijo estar dispuesto a revelar ante las autoridades correspondientes el nombre del congresista de quien aseguró intentó contactarse con su víctima por la gravedad de la denuncia los legisladores coinciden que una vez procesado al supuesto acosador solo le queda el camino del desafuero a ver el periodista Erick Sánchez lo que tiene que hacer a continuación obviamente es no obligar sino convencer a esta chica también periodista a que diga por lo menos de que congresista estamos hablando porque lo que hay es una captura de pantalla y una información que todavía no logra identificar ni a la supuesta agraviada ni al supuesto denunciado ni al supuesto acosador ojo ese es un tema que por supuesto que tenemos que tocar con pinzas más aún cuando hay casos reales que se han suscitado también en el congreso como lo que le sucedió a la parlamentaria Paloma Noceda ella tuvo la valentía de parar un día en el pleno y decir a mí me han tocado de manera indebida de una manera asquerosa y yo estoy aquí para decir que no lo voy a permitir Paloma ante esta situación obviamente se siente identificada y la razón por la cual está con nosotros esta noche aquí en 90 central gracias congresista por venir gracias Juliana por la invitación a ver claro uno lee esto dice Dios mío es terrible el contenido del mensaje es bajo vil pero claro no sabemos a quién señalar ni tampoco sabemos a quién consolar porque no hay rostros no hay nombres ¿cuál es la percepción que tiene usted con respecto a esto que tanto ruido además ha generado? bueno esto realmente genera mucha preocupación malogra continúa malogrando la imagen del congreso en donde si bien sabemos que también hay hombres respetables hay caballeros también se han presentado este tipo de personas que nunca debieron ingresar no debería haber en el congreso de la república una persona que se pueda atrever a agredir a una mujer a faltarle respeto de ninguna manera y esto pues demuestra un lenguaje de un bajísimo nivel y es repudiable entonces es necesario que en este caso haya una denunciante y que haya un denunciado sabemos que en este caso la víctima se puede tomar su tiempo en denunciar es lógico además que es lógico también porque ella debe estar poniendo en una balanza todos los pro y los contra sabemos que siempre va a haber prejuicios de parte de la sociedad en sí pueden haber problemas familiares conflictos en el ámbito laboral le pasó a usted que cuando salió a denunciar no dijo el nombre del congresista al final llenan muchos los rumores y salió a evidentemente confirmar que había sido López Milela el parlamentario con el que compartió además una bancada no fuerza popular ahora usted es de acción popular pero ya lo que es cierto esta chica en caso exista obviamente debe tener mucho miedo porque una cosa es denunciar a alguien que está a tu mismo nivel era en su caso congresista versus congresista y otra cosa una periodista que se nutre obviamente la información que puedan dar los políticos tienes que acceder a una entrevista y claro mañana puedes perder absoluta credibilidad mañana puedes hacerte la fama de conflictiva de loca y nadie más te quiere contratar ella debe estar evaluando evidentemente esto porque sabe que no estaría metiéndose con cualquiera así es para un ciudadano es muy difícil denunciar tiene mucho temor porque consideran que los congresistas gozan de un gran poder pero acá es importante que ella sepa que no está sola que tiene a todas las mujeres de su lado que también se pueda hacer la denuncia a nivel de la comisión de ética con lo cual ya se conseguiría una sanción de por lo menos 120 días para el congresista mientras en paralelo va esta denuncia a través también del ministerio público y se consiga la sanción mayor porque esto es un delito claro pero en el caso por ejemplo de Mamani que manosea a una trabajadora en un avión están todas las pruebas contundentes el testimonio coherente de esta chica que incluso ha ido a la comisión de ética en su caso donde López Vilela mismo ha reconocido que la tocó pero que no se imaginó que a usted de eso le iba a generar algún tipo de malestar los dos han sido casi a 120 días es cierto es digamos la sanción mayor por parte de la comisión de ética pero no se ha dado el desafuero en este caso Añez Alaberri dice nosotros vamos a iniciar un proceso cuando sepamos el nombre de este parlamentario para espectorarlo para expulsarlo para que se vaya del congreso así es y debería darse porque esto en la actualidad es un delito y así como esperamos que haya el desafuero del congresista Moisés Mamani que también se dé el de este congresista que esperamos que se pueda revelar su identidad y de eso va a depender también cuando sepamos la identidad a qué bancada pertenece y qué tanta fuerza tiene ese grupo político al interior del congreso porque cuando usted sale a denunciar nueve mujeres de fuerza popular que era su propia agrupación política le dieron la espalda votaron en contra de lo que solicitaba la mayoría castigar al parlamentario López Vilela el que usted denunció por tocamientos indebidos así es vemos que muchas veces hay una gran falta de empatía a veces de parte de algunas mujeres también de las propias mujeres a veces pueden demostrar esa falta de empatía el proceso en la comisión de ética también llega a ser muy engorroso porque a veces no se sabe bien cómo manejar estos temas vinculados a la mujer porque se revictimiza a la persona pero sí le pediría mucha fortaleza a esta periodista porque sabemos que si bien va a pasar por momentos complicados al final se tiene que hacer justicia y tenemos que denunciar todas tenemos que denunciar porque es la única manera en la que acabemos con todo este machismo que hay en la sociedad y que transformemos las cosas para nuestras hijas qué bueno que mencione el tema del machismo porque el machismo no es exclusivo de los hombres al contrario creo que el machismo es más complicado y peligroso cuando está inmerso en la psiquis de las mujeres ¿por qué? porque en esta conversación que la estamos viendo en pantallas exactamente está detrás de usted dice hola amigo hola y en la camita ¿cómo va esa delantera? ¿estás sola? muéstramelas para ver si es cierto y ella le manda de respuesta un signo de interrogación como diciendo ¿por qué me habla de esta forma? pero el hecho de haberle dicho hola amigo ya puede ser excusa para varias machistas o varios machistas en el congreso y en la opinión pública también las redes como decir bueno ¿y por qué una periodista le habla así a un parlamentario? no importa qué conversación previa así tú gracias a un congresista cuando termina la entrevista y le digas gracias por venir él no tiene por qué bajar la mano y tocar una parte íntima por Dios exacto y cuando vemos otros casos peores por ejemplo ya en los casos de violaciones sexuales vemos que esto se da justo en el entorno familiar o también en el de los amigos a veces el mejor amigo es el que puede ser capaz de agredir a una mujer entonces nos tenemos que cuidar de todos hay mucho trabajo que tenemos que hacer desde los colegios lo que es también salud mental porque ya vemos que claro que se inician con casos como estos primero empieza un tocamiento indebido algún caso de acoso pero ya luego vemos que hay otros casos de mayor violencia como la violación hay que hacerle un alto hay que hacerle un alto cuando estas agresiones sexuales porque lo son se inician porque luego el hacer caso omiso a una situación que además mujeres denuncian lo que genera es un nivel de violencia que te da la propia impunidad ah miren acoso nadie me detiene voy busco molesto a esta chica nadie me dice nada mañana la quemo en un bus mañana la mato y meto su cuerpo en un cilindro y acá no pasa nada entonces no hay que llorar sobre la leche derramada y no hay que seguir escribiendo la historia de violencia contra la mujer de una manera tan me quedo con la palabra que usted utilizó tan poco empática por parte de otras mujeres ¿verdad? con respecto a este asunto usted me contaba en la mañana que la entrevisté en la radio vía telefónica que conversó con Erick Sánchez para que la gente no se entienda bien Erick Sánchez es el periodista que publica en sus redes sociales esta conversación Whatsapp y dice miren ustedes como un conocido parlamentario le responde a una colega periodista esto es acoso sexual y así se inicia toda la ola de críticas y la polémica que vino evidentemente tras esta publicación Erick Sánchez ¿qué le dice exactamente? desde mi despacho pudimos ponernos en contacto con el periodista Erick Sánchez para ofrecerle todo nuestro apoyo a la periodista él estuvo agradecido nos dijo que efectivamente la periodista tenía mucho miedo de denunciar y bueno le hemos ofrecido todo el respaldo para que cuando ella se anime a efectuar esta denuncia le podamos dar pues toda la orientación del despacho y que también sepa que no solo va a tener el apoyo de las congresistas mujeres sino que también estoy segurísima que la Defensoría del Pueblo el Ministerio de la Mujer la Defensoría ya se han manifestado definitivamente pero a ver por lo menos necesitamos al denunciado saber de quién se trata qué es lo que pide Daniel Salaberry y lo que ha solicitado el Procurador el Procurador ¿qué puede hacer desde el Parlamento? Bueno él puede pedir que se inicie una investigación y puede mandar toda esta información al Ministerio Público claro pero ¿de dónde empiezas a aclarar? necesitas un denunciante un denunciado para que no sea archivado porque si no no hay sustento en la denuncia de acuerdo esa chica tiene miedo evidentemente y en caso las comisiones que se tendrían que encargar de investigar esto podrían mantener su nombre su identidad en reserva el Ministerio Público también pero sí saber el nombre del congresista eso se va a tener que revelar en cualquier momento y se habla de un congresista conocido no de un NN ¿usted sospecha de alguien? no ¿no hay rumores en el Congreso? no hoy día vi en las redes sociales que hubo un congresista que saltó digamos porque había una página considerada una cuenta de un troll digamos que había dado nombres pero tanto el congresista denunciado en esa página como la periodista lo negaron entonces tenemos que esperar a que realmente haya una información fidedigna ¿y qué le dijo Erick Sánchez? el amigo de la supuesta víctima voy a hablar con ella porque estaba leyendo algunas declaraciones que dio a una radio y él mencionaba que de todas maneras iban a dar mayor información lo tiene que hacer porque si no a la tortilla se le puede voltear podrían esto tomarlo desde el mismo Congreso como un atentado contra la imagen del Parlamento y este chico salió mal parado por publicar una captura de pantalla un screaming sin mencionar siquiera al congresista que estaría supuestamente involucrado claro también se podría dar esa situación que en realidad por ejemplo cuando yo hice la denuncia con el congresista López Vilela también él en su momento dijo la voy a querellar la voy a denunciar que muestre pruebas que muestre pruebas bueno en este caso si se ve pues afectada permanentemente la imagen del Parlamento y usted cuando denuncia porque además yo recuerdo esa intervención en el hemiciclo se para lo cuenta pero no dijo hasta después de 24 48 horas el nombre de su agresor ¿por qué? mira me demoré te soy sincera porque hice consultas a distintos abogados porque son casos que son que hay que tocarlos con mucho cuidado y lógicamente ellos te recomiendan a veces hasta desistir de efectuar este tipo de denuncias porque te piden las pruebas y dónde están las pruebas y claro una mujer no va a andar con una cámara en su espalda para poder demostrarlo que es lo que pretenden los acosadores no que muestre pruebas que pruebas voy a mostrar exacto entonces ahí yo me demoré porque estaba viendo bien cómo tenía que proceder por si iba a nivel de la comisión de ética o si iba con una denuncia ante el ministerio y además usted contó que cuando sale y denuncia esto antes de decir que su agresor era López Vilela antes de revelar la identidad de la persona que le estaba acosando que la había tocado de manera indebida el propio López Vilela trata de comunicarse con usted también se dio por el oído de manera inmediata sabía perfectamente lo que había hecho y que aparentemente es lo que está pasando también con la periodista así es eso lo que ha dicho Eric Sánchez que el congresista ha tratado de ponerse en contacto con la periodista pero seguimos hablando de supuestos este caso es muy gaseoso todavía como que se encuentra aún en la nebulosa quiero seguir hablando con usted de este tema pero antes hablando del tema del acoso del hostigamiento de la persecución queremos contarle lo que sucedió con una chica muy jovencita además que estudia en un instituto para ser azafata o trabajar en el counter de una aerolínea la carrera es aviación comercial ella de pronto descubre que cada vez que se sube al micro hay un tipo que la mira luego baja y la persigue por las calles claro la chica obviamente ya sacó conclusiones hace rato y ha determinado que es el mismo hombre el que está tras sus pasos habló con su papá dijo papá me está pasando esto el padre obviamente preocupado le dice apenas lo veas cuando esté al acecho tú me llamas y yo voy a ayudarte en compañía de la policía sucedió eso lo detienen al tipo y que creen otro estudiante también de aviación comercial lo reconoce como el acosador el hombre que también la persiguió durante mucho tiempo la nota es increíble y regreso para comentarla con la congresista Paloma Noceda denuncian que no pueden vivir tranquilas desde que este hombre las acosa hace unos meses cuando salí del instituto se subió del carro conmigo un tipo el cual se sentó a mi lado después de unos minutos y me comenzó según él a piropiar a decirme cosas como que estás bonita no le hice caso la gente no se metía por más que yo estaba gritando nadie me podía ayudar estábamos sentados en la última fila y el tipo mientras me hablaba se masturbaba esta joven estudiante de aviación profesional a quien llamaremos Cintia por seguridad cuenta que todo inició cuando Francisco Santibáñez Monge la seguía desde que salía del instituto ubicado en Pueblo Libre hasta su casa lanzándole piropos hasta que ha podido entrar a mi instituto haciéndose pasar por otra persona diciendo mentiras ha estado en clases con otras alumnas pero no sería la única víctima bueno ya desde diciembre mi hija ya me había comentado que había un hombre un individuo que le había hecho el habla en el micro la había seguido hasta la esquina de mi casa y otra tercera vez también se subió al micro con ella el padre de la joven asegura que el seguimiento era constante hasta que decidió acorralar al sujeto y en sus redes sociales se muestra sonriente junto a su esposa y su bebé y esta última vez ella salió de su instituto y me llamó y me dijo está el hombre que siempre me sigue en el paradero hice las coordinaciones con la comisaría de pueblo libre y al llegar él se dio cuenta y se escapó con un micro con los efectivos policiales los hemos seguido y lo hemos capturado las víctimas temen que el presunto agresor sea liberado por la fiscalía debido a la falta de pruebas es por eso que hacen un llamado si lo reconoce que denuncien que se acerque a la comisaría porque realmente los tienen que matar los tienen que violar los tiene que pasar algo para que realmente este tipo que está enfermo se vaya a preso las estudiantes pidieron apoyo al ministerio de la mujer las investigaciones están a cargo de la comisaría de pueblo libre realmente quienes hemos pasado por una situación similar vemos y escuchamos a esta chica llorar y decimos Dios santo que impotencia encima cuando a mi me pasó un tema similar ni siquiera la legislación había cambiado y había determinado que el hostigamiento la persecución el acoso eran también delitos con pena efectiva de cárcel ahora lo son y vemos a una chica jovencísima llorando porque un tipo no la deja tranquila y encima tiene antecedentes porque le hizo lo mismo a otra estudiante de aviación comercial que es lo que dice lo van a soltar no sabemos lo único que conocemos hasta el momento es que fue trasladado a la comisaría de pueblo libre y que quizás pueda ser liberado en todo caso Romina Rossi ha llegado hasta esta dependencia policial y nos informa lo último congresista Paloma Noceda desde el lugar de los hechos Romina te vemos y te queremos escuchar también adelante buenas noches Juliana buenas noches hace solo unos instantes Francisco Santibáñez Monge fue trasladado a hacer sus exámenes de médico legista hacia Aramburuel deberá regresar en unos momentos y luego proceder con lo que es la investigación fiscal también como tú comentabas ahora que ha cambiado la legislación el acoso también es considerado un delito por el cual él podría ir preso porque no solamente es una jovencita la que lo ha denunciado sino son dos nosotros estamos a la espera de que él regrese a su salida él no quiso decir nada de su nombre de 42 años que según comentaba la nota ya hemos visto también en sus redes sociales un padre de familia que incluso uno de los padres de estas jovencitas acosadas nos decía que se muestra como un hombre tranquilo porque tenían algún vínculo de vecinos que lo conocían a este señor vecinos de familiares suyos que es un hombre tranquilo que nunca lo ven haciendo nada que sí es bastante callado bastante cohibido y miren quién realmente era según lo que han denunciado pues estas víctimas él como repetimos ha salido a médico legista deberá regresar y van a continuar con la denuncia no solamente las víctimas sino también la policía que ha tomado este caso y ha tomado las acciones como debe de ser de mantenerlo al detenido de pasar por el proceso de médico legista retenerlo las 24 horas de ley para luego proceder con esto con esta denuncia al ministro así es Romina tú lo has dicho muchísimas gracias en las 24 horas que indica la ley tú no puedes tener a una persona privada de su libertad durante mucho tiempo en una dependencia policial y aquí viene a tallar la fiscalía si el ministerio público obviamente los fiscales que reciben estas denuncias congresista no ceda saben perfectamente que la legislación se ha modificado para darnos a las mujeres mayor protección sentirnos un poco más seguras ¿qué tiene que pasar para que este sujeto que ha sido reconocido por dos chicas de acoso de hostigamiento de persecución no se vaya de frente a una cárcel de manera preventiva mientras lo investigan ¿por qué? ahí bueno para este caso vamos a hablar con el ministro del interior para ver cómo se puede hacer para que no suelten a este hombre pero si efectivamente necesitamos agilizar más esos procesos por mucho menos a gente la mandan a la cárcel con la figura de prisión preventiva y a un tipo que es un peligro latente porque persigue a estas jovencitas haciéndolas llorar y generándoles terror de no querer ir a estudiar lo van a dejar en libertad porque no existen mayores elementos probatorios pero es ridículo mañana la van a quemar como hay viagreda por favor ¿de qué estamos hablando? acá hay que ver que la prueba psicológica que se le hagan a estas señoritas va a servir también como una prueba en este caso pero sí tenemos que ver que no suelten a estas personas y que las señoritas también sepan que ahora que te sigan que te manden mensajes de texto continuamente que te hagan llamadas que te hagan comentarios indebidos o tocamientos indebidos todo esto constituye un tipo de acoso y que todo esto es un delito porque a veces sí queda la duda en las personas de si será cierto lo que te está ocurriendo si realmente lo que te está ocurriendo podría considerarse como algún tipo de acoso o de repente tú te sientes acosada pero claro te pones a pensar como quizás haya sucedido con esta chica hablo incondicional porque repito todo esto todavía no es del todo claro y dices a ver y mañana ahí está el chat donde dice hola amigo van a decir pero tu amigo te está preguntando te está coqueteando es una fer por favor no te pongas así claro todo depende de cómo se ha visto y qué personas observan una causa específica y de pronto concluyen y en el Congreso de la República y a usted la ha pasado congresista y lo ha vivido en carne propia hay mucho mucho machismo a ver en el caso de este chico Sánchez que sé que publica esta nota ha dicho que van a haber nuevos elementos que esto no es una mentira que hay una graviada y que hay un congresista al que evidentemente hay que denunciar en caso sepamos el nombre del parlamentario sin conocer el nombre de la denunciante qué tanto se podría avanzar a nivel legislativo a nivel Congreso va a ser difícil porque la graviada tiene que demostrar porque si va a tener que presentar algún tipo de pruebas en este caso para que se prospere la denuncia en la experiencia que he tenido yo creo que si se tiene que saber quién sería la denunciante claro porque una captura de pantalla se puede tomar a cualquier celular pero otra cosa es la captura con el nombre o el teléfono del mensajero del que recibe también el mensaje para luego ustedes lo pueden hacer desde el Congreso cruzar información con las diferentes operadoras de servicio celular y saber de quién se trata porque si un congresista dice ok me están señalando a mí dónde está la persona que me denuncia me están haciendo una campaña política hasta qué punto esto no podría ser una guerra política sucia que es lo que algunos están manifestando en política habría que investigar también eso habría que revisarlo con un notario que también sea un especialista en estos temas digitales para poder ver realmente para poder certificar que se ha dado toda esta comunicación y en caso sepamos mañana el nombre del congresista y la chica también no lo sabemos quizás los periodistas tampoco la opinión pública porque se mantiene en reserva pero en el ministerio público se conoce el nombre y el apellido de las hoy supuesta agraviada en el parlamento también en la comisión de ética y se inicia ya de manera formal las investigaciones del caso esta comunicación este mensaje que en realidad es una mezcla de comentarios vía whatsapp ya es una prueba contundente mira esto sí lo tienen que evaluar los especialistas tendría que ser evaluados creo que habría que demostrar un poco más de información la gravedad también tendría que pasar su pericia psicológica para poder presentarlo como una prueba en el ministerio público habría que tener yo creo un poco más de elementos es cierto es cierto y antes de terminar congresista no ceda quiero pedirle su opinión con respecto a un mensaje un tweet que publicó el congresista Juan Cheput dice no constituye una denuncia señalar un hecho lamentable sin precisar nombres eso es simplemente escándalo irresponsable y no soluciona nada qué opina usted al respecto en el punto de que tiene que haber un denunciante un denunciado si tiene razón en que tiene que para que eso constituya una denuncia pero claro estamos ante un tema de una crisis de valores que se demuestra en el parlamento en el que realmente también somos un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad porque no solo lo vemos en el parlamento lo vemos en el día a día lo hemos visto con esas jovencitas y bueno tenemos que nosotros demostrar desde el Congreso de la República que realmente hay una intención de cambiar ustedes han cambiado las leyes y han considerado que el acoso el hostigamiento la persecución y la publicación de estos mensajes o videos pornográficos es un atentado una agresión sexual contra las mujeres que viven situaciones de esta naturaleza si el Congreso de pronto digamos en el abanico de situaciones que son consideradas violencia sexual coloca esto y esto es lo que hacen parlamentarios hombres de que estamos hablando o sea es una locura si ellos mismos conocen las leyes y pasó con Mamani pasó con López Vilela terrible es increíble nosotros mañana avanzando con todo este tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer y también por ver un tema de estereotipos que muchas veces también con todo este machismo que hay a veces te catalogan de una u otra manera estamos organizando un evento junto a la embajada británica que se denomina Inspírate que es justamente para cambiar todos estos estereotipos estamos invitando a distintas mujeres que ejercen profesiones que usualmente están vinculadas a hombres y también algunos hombres que ejercen algunas profesiones que están dominadas también por mujeres entonces estamos tratando de hacer distintos cambios no solo a nivel de la legislación sino también a través de acciones hay que saber también porque las responsabilidades son individuales que congresista habría sido tenemos que referirnos por supuesto al tema incondicional el que habría escrito esto en contra de una supuesta colega periodista gracias congresista Paloma nos ha dado un placer como siempre tenerla aquí en el programa nos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos se acuerdan ustedes de hecho lo recuerdan a Gerald Oropesa uno de los narcotraficantes más peligrosos según las autoridades judiciales de nuestro país bueno su cajero su hombre de confianza quien estaba fugado y en un momento también se iba a extraditar se iba a extraditar de Roma al final llega mañana a nuestro país extraditado desde Holanda volvemos con eso pero además con los jugadores del Melgar así es son recibidos como héroes tras esta clasificación histórica en la Copa Libertadores de fútbol nos habla como siempre también Coqui González pausa y regresamos a ver tú oye no te vas a ser gracioso Gonzalo cuando yo no he pagado eso es difamación talumnia lo estás diciendo públicamente tú Charro no te rías mucho ya que pista te amo ahorita aquí no hay respeto señores ahí aparece Congreso de la República esto basta señores hay que poner orden aquí llegó la jefa soy la única mujer respétenme Dios mío ya este equipo señores les prometo que voy a hacer un programa de lo que sucede tras bambalinas mi problema con Fabio el acoso del señor Mera y todo lo que sucede con los que se dicen amigos y luego luego me clavan el puñal por la espalda como Guillermito y Gonzalo terrible señores a ver menos nosotros dicen en el switcher esos son los peores Juan y Javier porque esos operan de manera maquiavélica esos son los autores inmediatos los que mandan a ejecutar el crimen son terribles Juliana te amo ya basta señor respeta que soy una señora casada no es el colmo les juro que lo voy a hacer ya en Instagram me estoy colocando algunas historias para que ustedes sepan lo que me pasa aquí cuando no ven no ven realmente la realidad señores vamos a hablar del Congreso de la República saben ustedes perfectamente quién es Mirta González Mirta González es esta empresaria norteña que ahora está en los Estados Unidos y que ya ha asumido su delito ha dicho yo he coimeado yo he sobornado y efectivamente en el año 2018 me hice de ocho tremendos proyectos a cambio de romperle la mano a varios funcionarios entre ellos Wifredo Becerril el hermano de Héctor Becerril ha pedido según dice Mirta González del propio congresista que quería acabados para su casa obviamente Becerril lo ha negado y sobre esta mujer existía una orden de detención de captura razón por la cual no regresaba al Perú pero ahora se le ha levantado este castigo porque ha estado colaborando con el ministerio público y puede volver sin ningún problema porque nadie la va a detener no se va a ir a la cárcel dicen es más nuestras fuentes que ya estaría en suelo peruano y que dice Becerril al respecto que no tiene ningún problema que la verdad a él siempre lo va a blindar que de verdad esa sería la pregunta que me encantaría hacerle vivo y en directo pero por alguna razón Becerril no acepta escuchemos yo le pediría al congresista segura y a todos los congresistas que presiden comisiones que den prioridad a este tipo de casos con mucho respeto a mi presidente del congreso es un acuerdo no es una autocracia del presidente Daniel Salaberry y César Segura vuelven a confrontarse esta vez por el pedido del presidente del congreso para que la subcomisión de acusaciones constitucionales priorice las graves denuncias contra Héctor Becerril y el exfiscal de la nación Pedro Chávarri creo que estos temas deben atenderse de manera inmediata y no pues por un orden cronológico porque obviamente hay temas importantes y urgentes segura quien ha sido acusado de congelar las investigaciones contra Chávarri y Becerril insiste en que no priorizará nada si es que no hay un acuerdo previo no por dichos vamos a sentenciar este es el palacio legislativo existe un palacio de justicia o sea no estemos mirando tanto a la santa inquisición justamente Becerril quien está acusado de recibir una coima a través de materiales de construcción para remodelar su casa dijo que respalda el pedido de Salaberry tiene razón en decir de que esto se vea en forma rápida yo también eso es lo que necesito y es lo que deseo el congresista destacó que su licencia a fuerza popular es para esclarecer la denuncia que lo vincula al cobro de sobornos por obras el pedir también mi licencia es para que se quiten de la idea que yo estoy buscando algún tipo de blindaje yo no necesito blindaje más que el blindaje de la verdad las declaraciones de Becerril se dan luego que la fiscalía de la nación le abriera investigación preliminar y que un juez de Chiclayo haya dejado sin efecto la orden de captura contra la empresaria Mirta González ni reveló haberle entregado el soborno a ver vamos a hacer lo más claros posible Becerril se han todo su derecho por supuesto de defenderse y decir que la verdad lo va a blindar que no tiene nada que ocultar pero lo cierto es que los hechos hablan de una situación que por lo menos por lo menos genera más de una sospecha ¿cuál? por ejemplo es lo que dice yo le pedí plata a mi hermano efectivamente para terminar de construir mi casa ¿y qué sucedió? que mi hermano me da el dinero sin yo conocer lo que había detrás que estaba esta empresaria que le dio plata y él me la otorgó a mí como parte de este favor que le solicité a ver uno tú le pides a un hermano que está metido en serios problemas inmerso en una serie de investigaciones vinculado al ex alcalde de Chiclayo de haber participado en una organización criminal sabiendo que esto ya te ha salpicado además plata necesariamente y justamente plata no pues y dos si él recibe este dinero y sabe porque hay una factura a nombre de la empresa de esta empresaria Mirta González que está en los Estados Unidos no sale si lo denuncias y dices oigan quiero poner un alto aquí quiero contarle lo que ha sucedido porque esto mañana puede hacerse público y yo no quiero tener problemas soy un parlamentario eso no lo hizo él recién está respondiendo en función a las denuncias que hay en su contra vamos a ver qué sucede mientras tanto invocamos aquí a los parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas del congreso que no blinden el mejor ejemplo que pueden dar si es que realmente quieren ayudar a cambiar la imagen del parlamento es dejar de protegerse de una manera tan escandalosa porque cuando hay tantos elementos que tienen que ser investigados porque además muestran cierta coherencia en el discurso de las personas que denuncian quién mejor o quién es mejor que ustedes para iniciar las indagaciones de ley efectivamente el congreso no puede castigar solamente la comisión de ética no sancionar 120 días que es el castigo máximo a un parlamentario pero no nos pueden mandar a la cárcel pero para eso hay grupos de trabajo que muchas veces los informes que presentan sirven ¿para qué? para que el ministerio público tenga más recursos en las indagaciones que realizan de manera paralela simultánea a lo que el congreso haga dicho esto pasamos y continuando con la política a hablar de Martín Vizcarra han habido muchas críticas por el viaje que ha realizado esta gira a Europa España y Portugal a ver aquí no se trata de caer en lo que muchos opinan y que tiene que ver un poco con esta causa común que hace un grupo de gente opositora al gobierno de turno que Vizcarra no puede viajar claro que puede viajar es el presidente de la república estas visitas oficiales hacen bien en términos de relaciones diplomáticas de negociaciones que más adelante se pueden hacer y que le puedan generar beneficios a nuestro país con países del primer mundo potencias económicas entre otras cosas aquí el asunto y yo lo he dicho abiertamente en el programa en la radio en redes sociales que me parece terrible es que haya ido en medio una coyuntura tan crítica porque estamos en emergencia y el propio Vizcarra lo ha acertado ha dicho sí el Perú está en emergencia por los huaycos por estas quebradas activadas por los desbordes de los ríos pero está controlada y tengo a mis ministros trabajando sí pero una cosa son ministros otra cosa es el presidente de la república y se fue lo ha reconocido de todas maneras en un mal momento no lo ha dicho en palabras pero el hecho de haber adelantado su regreso al Perú explica claramente algo que obviamente lo ha golpeado iba a regresar el domingo y al final viene aterriza mañana llega mañana a Perú tenemos la nota regreso realmente fortalecido a mi tierra el Perú y con toda la intención de seguir trabajando para consolidar nuestra relación y el desarrollo de ambos pueblos muchas gracias así se despidió el presidente Martín Vizcarra de su gira por Europa tuvo que adelantar su retorno al Perú para este viernes primero de marzo y no el domingo como se había programado sin embargo se mostró satisfecho con la semana elegida para el viaje me hacían referencia que bien que había en esta semana porque la próxima semana yo no iba a poder escuchar los congresistas igual lo teníamos abierto igual lo dejamos abierto Vizcarra fue recibido por el rey Felipe VI en la feria de arte contemporáneo de Madrid cuya temática para este año es sobre nuestro país también acudió al foro In Perú donde se resaltó la óptima relación comercial entre ambos países el mandatario se reunió luego con el presidente del gobierno español en el palacio de la Moncloa lo que falta señor presidente tengo que decirle son buenos restaurantes peruanos aquí en España para aprovechar y poder disfrutar de la extraordinaria cocina peruana el jefe de estado encabezó la firma de siete acuerdos con España entre los convenios destacan la lucha contra la delincuencia y la capacitación de las fuerzas armadas en la gestión de riesgo de desastres Vizcarra lamentó además que en el Perú haya una cifra ascendente de feminicidios tenemos que trabajar mucho algo que tenemos noticias lamentables todos los días en nuestro país violencia contra la mujer de esta manera el presidente Vizcarra culmina su agenda de política exterior para retomar sus actividades en el Perú y ahora pasemos a otro asunto que nada tiene que ver con la política los congresistas con el presidente de la república sino más bien con un personaje que fue clave clave en toda esta red que logró crear Gerald Oropesa hoy preso obviamente uno de los narcotraficantes más peligrosos de los últimos tiempos de nuestro país me refiero al cajero de Oropesa a un sujeto que obviamente se había fugado se había ido al extranjero a Europa para pasar desapercibido y para justamente no asumir su responsabilidad penal porque no solamente se encargaba de ejecutar todo el presupuesto del narcotráfico de esta mafia de esta organización criminal liderada por Oropesa sino que además era muy muy cercano a él sabía sus secretos más ocultos y oscuros ahora él ya va a ser extraditado mañana mismo viernes regresa a nuestro país e inmediatamente va a ser trasladado a una cárcel tenemos el reportaje ahora me estoy organizando este posto yo personalmente Brian no es mi hermano te habla Gérald hazme un favor necesito que me mandes a Brian con mi plata o sin mi plata un preocupado Gérald Oropesa a través de la línea telefónica advertía a un grande de la mafia italiana no le importaba desafiarlo solo quería asegurar el retorno de Brian Martín Camps Gutiérrez la caja humana de Oropesa encargado de supervisar de cerca las transacciones de la red de narcotráfico que lideraba el Tony Montana peruano cuatro años después de estos audios la justicia peruana será aplicada a Camps el hombre señalado como responsable de trasladar el dinero de la mafia de Oropesa el trujillano de 29 años que ingresa a Europa acompañado de su novia una modelo mistín trujillana con la que fue capturado por primera vez en Italia en el 2015 en las próximas horas Brian Camps llegará junto a agentes de la Interpol en un vuelo comercial será llevado a la carceleta del Poder Judicial para ser trasladado a un penal debido a la orden de 18 meses de prisión preventiva del primer juzgado de investigación preparatoria nacional Brian Camps fue recapturado en el 2017 en Holanda y esta vez no se escapará de la justicia peruana luego que el Reino de los Países Bajos concediera su extradición un importante personaje de esta red de narcotráfico que será procesado por la justicia en la que pensó a kilómetros de distancia saldría bien librado un logro efectivamente de la justicia peruana pero que no se hubiese podido concretar obviamente si no habría sido por la colaboración de Holanda mañana regresa entonces vuelve el cajero de Europeza y antes de irnos vamos con una noticia internacional sacan ustedes de estos prototipos del muro fronterizo que fueron mandados a construir por Donald Trump como una especie de ejemplo de lo que iba a ser más adelante este muro enorme que él muere por construir y ya no sabe dónde sacar plata bueno las autoridades de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos las destruyeron fueron ocho los prototipos que se convirtieron como ustedes pueden ver en este video en escombros cuando fueron construidos hace poco en realidad 2017 y costaron 3 millones de dólares en realidad una propina a lo que verdaderamente cuesta construir todo el muro que pretende hacer Donald Trump en este gobierno y para terminar miren ustedes alucinante miren el auto cómo se encuentra bueno un grupo de rescatistas salvó la vida de un sujeto que quedó atrapado al interior de su carro imagínense el auto es lo de menos que se pierda pero aquí estamos hablando de una vida que también se pudo perder y que sin embargo hoy respira gracias a la valentía de estas personas que ayudaron a este chico con esto me voy señores cuídense mucho regreso mañana viernes para cerrar la semana aquí en 90 central minutos antes de las 7 de la noche cuídense mucho chao